Y eso es lo que yo veo en tus ojos, Catanuncia ¿En serio ves eso en mis ojos? Sí, yo la verdad es que veo unos ojos muy bonitos, radiante, la verdad es que están muy preciosos ¿Sabes qué? Están exactamente como el día cuando te conocí ¿Cómo fue? Pues no te acuerdas, Catanuncia, fue el mejor día de mi vida Sí, me acuerdo un poco Para mí fue bastante difícil, ¿te acuerdas de esas chicas? Bueno, sí, fue un poco difícil todo de cómo te molestaban y eso Pero la verdad es que creo que el mejor día de mi vida es cuando te conocí Y lo recuerdo como si fuera ayer, Catanuncia Así es, ya pasaron 15 años desde el día que tú y yo estábamos ¿Y cuándo volverá mi mamá? No volverá nunca porque no te quiere Bueno, muchas gracias, aquí la voy a esperar hasta cuando sea el día nunca Nunca, nunca Bueno, vamos a jugar acá con esto mientras es el día nunca Eh, niño, súbete arriba, anda Eh, bueno Hay alguien esperándote ¿En serio? ¡Dale, gracias! A ver qué me está esperando A ver qué me está esperando Mi mamá no me quiere Y me dejó en este lugar con un montón de juegos Y me dijo, hasta nunca volveré y te reclamaré Hasta que alguien te adopte Algo así me dijo, no me acuerdo No sé qué es adoptar pero se escucha chido Eh, ¿y ese sonido? Eh Ah ¿Niña? Hola ¿Niña? ¿Qué? ¿Eres tú, niña? ¿Y yo qué? Pero Ay, Dios mío Ay, Dios mío Es una ¡Es una niña! ¡Ah! ¡Es una niña! ¡Está conmigo una niña! ¡No puede ser! ¡Me va a pegar los mocos de niña! ¡Las niñas tienen piojos! ¡Ah! 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 ¡Aléjate de aquí! Yo no quiero una piojosa Me dijeron ¡Leyendas de una niña! ¡Nunca había visto una niña! ¡Ah! 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 ¡Aléjate de aquí! Estoy haciendo popón, niña ¿No ves que es un baño de hombres? ¡Lino! Te respeto tu privacidad Gracias Dios mío Esa niña de verdad ¿Cómo que no? ¿Qué haces, niña cochina? ¡Ay! 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 Yo no... Yo sí sabía que ustedes eran así Pero no importa O sea ¿Qué haces? No sé Yo me llamo... Guacho Yo me llamo Catanuncia ¿Catanuncia? Catanuncia era un mes ¿Qué? Mi nombre tan bonito Oye Claro que tengo un nombre más bonito que el tuyo Sí, y unos ojos muy bonitos también Digo Y unos ojos muy bonitos Digo, 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 digo ¿Cómo, cómo, qué? ¿Cómo que un nombre más bonito? ¿Qué haces, tu nombre? Mi nombre es muy bonito Juancho es un nombre precioso Además Mi apodo es el mejor Me dicen el Juancho Carrancho Que se tira un pedo y tumba el rancho Me parece que está este bicho Es un dragón Una ofrenda para mí Y un dragón que tiene patita de perro De dinosaurio Una patita de león Y otro de pájaro Con una cola de dinosaurio Y al estar de perro Y al estar de perro Qué bonito Veo que sabes mucho de dinosaurios Pero esto es un dragón No es un dragón Es un dragón No Tiene alas Es un perro Me parece correcto Creo que es un perro Bastante extraño Pero no importa A ti tampoco te quieren Y te dejaron acá toda la vida Porque eres La deshonra de tu familia Y te odian No ¿No? Entonces ¿Qué haces aquí? No sé Mi mamá me dijo aquí Me dijo Nos veremos nunca Ay A mí también me dijeron lo mismo Y la señora dijo que El día nunca va a venir por mí Entonces podemos pasar Y esperar hasta nunca juntos Y cuando vengas Te voy a llevar a mi casa Y te voy a dar de comer Y ¿Eso es un hilo? Creo que están arrastrando A mi mamá Están arrastrando Ay mamá ¿Cómo que mi mamá me? Mami no quiero que la no estés Oye Qué bonito barrio Esto es un burro No Es un timba ¿Un timba? Sí, no No, yo creo que es un piumba Piumba No le pegues Cata Lucia mejor Mira Volvamos a la guardería Ven ¿Viste que ven? Quedamos amigos para siempre ¿Amigos? ¿Yo con una mujer? Ja, 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 ja No 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 quieres Dale el hecho Que te haga A ella me ojo No es mi amigo Pues me lo quiero No, 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 no A mí siempre me dijeron Cuando te juntes Con una mujer No confíes en ella Todas son iguales Y viste Y tengo que irme Porque mi mamá me dijo Que no me juntara Y tu mamá no va a venir nunca Por eso Y cuando venga No quiero que me vea contigo ¿Qué vamos a hacer? Estamos solos aquí los dos Por el resto De los restos De los restos De los restos Aunque capaz después Mi mamá vuelve al mediodía Bueno, es verdad Las veces tu mamá viene pronta Además, mira Tenemos dos camisas acá Una para mí Una para ti Y una para esta ¿Viste? Una para mí Otra para mí Y otra para mí Y duermo así acostada Así acostada Ahí está Con palta Con palta Mira Puedo ocupar las tres camas Soy un niño grande Oye, deja de saltar en la cama niña ¿No ves que quieren dormir aquí? Bueno Pues no te voy a prestar mi trampolín Yo quiero saltar en el trampolín también Mi papi Mi papi Mi papi Mi papi Mi papi Mi papi ¿Ahora secreta? Sí Sí, no Las mujeres apestan No, esa no es ¿Los hombres apestan? No Catanuncia es bonita Es una palabra lastimadamente secreta Catanuncia es bella Sí es Este pelo no es de verdad No se atreve a decirme ¡Calvo! ¡Ven aquí! No soy calvo Soy un bebé de poco pelaje ¿Dónde estás? Poco pelaje, pelón No ¿Qué pelón? Pelón, tu tío ¿Quieres ser mi novia? ¿Qué? Es que mi papá Tenía otra novia Y bueno Yo no soy novia de nadie Si no me da comida Esta galleta es mía Te la regalo si eres mi novia Si un sábado me dijo una vez Eh... Eh... Pasa llena, corazón contento Sé mi novia y te regalaré una galleta No me mandas Más mías entonces no te voy a regalar nada ¡Ahhh! ¡Me mandas el chocolate! ¡Los tío! Y luego salí corriendo con las galletas Y media cuadra después me resbalé con una hormiga Y ¡Pum! Me caí Y me rompí un diente con el suelo Porque me golpeó muy duro Y sangré Y así te quedaste chimuelo Si, me quedé chimuelo Y cuando sí lo hago ¡Mmm! 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 Es verdad Pero bueno No es mi culpa ser chimuelo Gata no se iba corriendo a toda velocidad Con esas galletas Porque sabía que alguna iba a quedar para ti Y al final se las comió un perro También nuestra historia De como nos conocimos No es muy Muy romántica Que digamos ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, la verdad Pero Al menos Ahora estamos Juntos Y Yo creo que siempre vamos a estarlo, ¿no? Hasta viejitos, viejitos Hasta viejitos, 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 ¿no? Y luego Muy, muy, muy viejos Todavía vamos a estar juntos Y vamos a Siempre que intentes evitar ¡Me voy a caer! ¡Ayuda! ¡Me tocó la loca! ¡Me tocó la loca! ¡Me tocó la loca! ¡Me tocó la loca! ¿Cómo van las otras, Catanuncia? A ver, a ver Mira, 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 Catanuncia Te voy a decir una casa No, una casa Una cosa Mira mi casa Ahí ¿Muy bonita? ¿Listo? ¿Qué? ¿Sabes qué es más bonito que mi casa? Eh, tú ¡Tú, Catanuncia! ¡Tú eres más bonita que mi casa! ¿Cómo me vas a...? ¡Dégame, dégame! ¿Cómo me vas a dañar mi estrategia De ligue profesional, Catanuncia? Pero también está bonita tu casa Miren, ¿saben qué, chicos? ¿Qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es más bonito? ¿Mi casa? ¿O Catanuncia? ¡Liu! ¡Catanuncia! ¡Todo el mundo está comentando que Catanuncia! ¡No! ¡Hucho! ¡Qué bello! Mira, ¿sabes qué, Catanuncia? Lo bueno es que con la historia De cómo nos conocimos Me di cuenta de dos cosas ¿De qué? Que te quiero muchísimo ¿Qué más? Que me agrade muchísimo estar contigo Hasta los días contigo Lo mejor que me ha pasado en la vida ¿Pero te puedes salir de mi casa, por favor? Es que en serio ya es tarde Y tienes que irte a la tuya Sí, ya es tarde Pero bueno, buenas noches Bueno, buenas noches, Catanuncia Y hay que ir a dormir ¿Cata? No, no, poco más ¡Vete! Cata, esta es mi habitación Entonces... ¡Ya! Pues yo no voy a ir ¿Entonces qué frío se fueron? Sí, hace frío Pero este es mi cuarto, Catanuncia y yo ¡Y mira! Otra vez lo entraste todo Sí, se me dañó Y ahora entra el viento Y... ¡Pero, pero Catanuncia! Bueno, está bien No pasa nada Yo puedo estar aquí un rato ¡Ajá! Ahí está El viento y... ¡Ay! O la pata O la pata, sí, Catanuncia Pero bueno, no importa Pero ahora quiso Hasta mañana, Catanuncia Descansa, Catanuncia Hasta Catanuncia Hasta Catanuncia Hasta Catanuncia Hasta Catanuncia Hasta Catanuncia Suscríate 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 Hasta Catanuncia ¡Suscríate! ¡Suscríate! Todo no evaluating Tabanuncia Gracias.